Cuando te veo pasar morena Si tú supieras lo que siento Cuando te veo pasar morena Si tú supieras lo que siento De seguro te conmovieras Y penetraras aquí dentro De seguro te conmovieras Y penetraras aquí dentro Oye mi vida Aunque mi rastro no se nota Es muy sensible el sentimiento Aunque mi rastro no se nota Es muy sensible el sentimiento Al verte cerca se desangra La herida que llevo por dentro Al verte cerca se desangra La herida que llevo por dentro ¿Cómo haré para aliviarme? Dame ya la medicina Que el veneno también tiene Puedes curarme o matarme Tú marcas la diferencia Tú marcas la diferencia Si tú lo quieres Puedes curarme o matarme Puedes curarme o matarme Si tú lo quieres Puedes curarme o matarme Doctores, Armando y Eduardo Arredondo, allá en el valle. Doctores, Armando y Eduardo Arredondo, allá en el valle. Doctores, Armando y Eduardo Arredondo, allá en el valle. Doctores, Armando y Eduardo Arredondo, allá en el valle. Doctores, Armando y Eduardo Arredondo, allá en el valle.